Bueno, muy buenos días. Buenas tardes ya a todos, que son ya casi las dos de la tarde. Decirles que acabamos de terminar una reunión de la Confederación Europea de Sindicatos con el presidente del Gobierno, que se celebra después de un compromiso del presidente el día 16 de mayo con los interlocutores sociales, que hicieron una petición formal de tener esta reunión previa a la cumbre de este final de semana. En primer lugar, el Gobierno lo que quiere decir es que ha sido una reunión sincera y constructiva. Estamos juntos, aliados por las personas y, evidentemente, aliados por el empleo. Y eso es lo que queremos contar de esta reunión. Hemos estado avanzando en los temas más importantes que se van a debatir este fin de semana en el Consejo Europeo para seguir avanzando en las políticas que, ofrezcan oportunidades y empleo en Europa. Desde los diferentes países estamos con una amplia agenda de reformas, contribuyendo al crecimiento y a la creación de empleo, pero también es necesario que desde Europa se impulsen políticas económicas que avacen en la dirección de una Europa de crecimiento y de empleo. Europa hoy vive seis trimestres en recesión y es necesario que entre todos los países y también desde la Unión Europea sumemos esfuerzos por el crecimiento, por el empleo, que es por el bienestar de todos los europeos. Y en ese sentido, el presidente del Gobierno ha anunciado a los diferentes componentes de la CES que el Gobierno va a seguir dando la batalla durante toda esta semana para que la cumbre del fin de semana sea avanzar, actuar y dar pasos en esa dirección, en la dirección del crecimiento y del empleo. Fundamentalmente se van a tratar tres temas que son de muchísima importancia para España. Avanzar en la Unión Bancaria, que es permitir que nuestro país se pueda financiar a precios más razonables y nuestras pymes y el resto de las empresas se puedan financiar a precios más razonables en la Unión. Es también avanzar para que llegue financiación más barata a las pequeñas y medianas empresas, puede ser a través del Banco Central Europeo o puede ser también a través del Banco Europeo de Inversiones. Y, por supuesto, está sobre la mesa también poner en valor el acuerdo al que llegó Europa en el Consejo anterior de la Iniciativa Juvenil Europea, para que cuanto antes esos seis mil millones de euros lleguen como recursos a los diferentes Estados para poner en marcha todas las acciones a favor del empleo juvenil, que es hoy la primera prioridad, es la gran prioridad de la agenda española y también de la agenda europea. El Gobierno también quiere poner en valor el respaldo con el que llega el presidente a este Consejo Europeo, una amplia mayoría parlamentaria que esperemos que a la que mañana se sumen nuevos grupos parlamentarios y también el apoyo de los interlocutores sociales después de la reunión del 16 de mayo. Todos a favor del empleo, de las oportunidades de los españoles y de los europeos. Y, por tanto, decir que ha sido una reunión muy cordial, una reunión muy sincera y una reunión muy constructiva. A partir de ahí, el Gobierno seguirá trabajando a través de la presidencia del Gobierno y de los diferentes ministerios para que estos trabajos previos se concreten en las conclusiones de ese Consejo a favor de los europeos y también a favor de los españoles. Como ustedes saben, ya hemos tenido varias reuniones en el pasado desde el anterior Consejo Europeo, sobre todo hablando de empleo juvenil. Hemos tenido una cumbre en Roma, donde estuvimos el ministro de Economía y los ministros de Empleo de los cuatro principales países de la Unión. A eso le sucedió la reunión de Madrid de la semana pasada, que fue una reunión técnica que sirvió para seguir avanzando por el empleo joven y la financiación de las pymes. De igual manera, se han celebrado también la semana pasada el Consejo de Ministros de Empleo y el ECOFIN para ir concretando todas estas medidas que se terminarán aprobando en el Consejo de final de semana, que es el consejo que tiene que ser del empleo y de las oportunidades para los europeos. España ha defendido desde el primer momento que se den mayores avances en la Unión Bancaria, que llegue financiación a través del Banco Europeo de Inversiones para que las pymes puedan seguir invirtiendo y creando riqueza y empleo en España. Se habla de un total de 100.000 millones de euros. Y luego están las políticas por el empleo juvenil a través de la Iniciativa Juvenil Europea, que como hemos defendido desde el primer momento, deben de llegar en los primeros años, en 2014 y en 2015, y deben de llegar los recursos lo antes posible, no como el modelo de gestión anterior del Fondo Social Europeo, que anticipaban solo el 5% de los recursos. España sigue defendiendo que o bien lleguen los recursos directamente al principio en esos dos años, o bien se permita que lo que cada Gobierno nacional invierta por el empleo joven no se tenga en cuenta a la hora de contabilizar y de computar los procedimientos de déficit excesivo. Esa es la propuesta de España. Así se lo ha explicado el presidente a los sindicatos, a la FES, y tenemos bastante coincidencia en que Europa debe de seguir con acciones actuando en el avance para que los ciudadanos europeos sigan confiando en esa Europa de la libertad y de las oportunidades que todos los ciudadanos españoles y europeos queremos.